La lectura y después escucharemos sus preguntas y en el ejercicio de preguntas y respuestas cada uno de los oradores dirá su nombre completo y la asociación que representa. Empezaremos con la lectura del pronunciamiento por parte de Consuelo. Adelante, Consuelo. Buenos días a todos. ¿Por qué voy a ir a la marcha por la familia? Sí, voy a salir a marchar en mi ciudad este 10 de septiembre y en la Ciudad de México el próximo 24 de septiembre. Voy a marchar porque quiero que mi voz se escuche, que se oiga lo que pienso y porque como ciudadana quiero recuperar el espacio público que nos han querido arrebatar algunas minorías ruidosas cuya intolerancia secuestra el derecho de la mayoría. Voy a marchar porque amo a mi país. Voy a marchar porque la familia, según nuestra propia Constitución, es la unidad fundamental de la sociedad y porque quiero exigirle al Estado que cumpla con su obligación, también constitucional, de velar por ella. Voy a marchar porque creo que la educación laica y gratuita debe ser también libre de imposiciones e ideologías, como la ideología de género, que se disfraza de tolerancia e inclusión, pero promueve todo lo contrario. Voy a marchar porque los papás y las mamás tienen el derecho inalguienable de educar a sus hijos y nadie se los puede quitar ni imponerles cómo educarlos o qué decirles. El Estado no tiene el derecho ni la función legal de contradecir a los padres de familia, salvo en casos muy particulares en los que el bien de los niños está en riesgo ni de enseñar a sus hijos en la escuela cosas contrarias a sus valores y modo de pensar. Voy a marchar porque creo que los niños tienen derecho a no ser expuestos a contenidos impropios para su edad y porque estoy convencido de que nadie tiene derecho de seguirles mintiendo al decir que el sexo es la razón de su vida, que lo que quieran hacer está bien y que nada de lo que hagan con su cuerpo y sexualidad tiene consecuencias. No voy a marchar en contra de los derechos de nadie. No voy a marchar por odio a quienes sienten atracción por personas del mismo sexo. Repito. No voy a marchar por odio a quienes sienten atracción por personas del mismo sexo, a ciudadano o grupo alguno de ciudadanos. No voy a marchar en contra del presidente o de algún gobierno o partido político. No voy a marchar porque me lo dijo un cura o un obispo, líder espiritual, religioso o político alguno. Y sí voy a marchar codo a codo con obispos, curas, pastores, predicadores, vendedores, abogados, doctores, arquitectos, madres, padres, hijos, niños, ancianos, jóvenes, católicos, ateos, evangélicos, pentecostales, mormones, agnósticos. Voy a marchar codo a codo con ciudadanos mexicanos con los que igual que yo consideran que en nuestro país todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de expresarnos y participar en el debate público, político y que nada ni nadie tiene el derecho de discriminarnos ni impedirnoslo. Voy a marchar porque vivo en un país dolorido, lastimado, que sufre y padece, que vive día a día las graves consecuencias de una aguda desintegración social y quiero que esta nación mejore y sea tan grande como puede serlo y creo que el único camino hacia esa meta empieza y termina en la familia. voy a marchar porque vivo en un país libre y moderno y quiero que siga siéndolo. Muchas gracias. Gracias. Si me pueden a mano alzada en nombre del medio y su nombre por favor y a quien está dirigida la pregunta o si está bien. en cuanto a asociaciones civiles tenemos por ejemplo la Unión Nacional Cristiana que está representada aquí por varios líderes religiosos y la Unión Nacional Cristiana representa a su vez más de dos mil asociaciones religiosas. también tenemos al Frente Nacional por la Familia que aglutina abraza y representa a más de mil asociaciones civiles. También está la Organización Conciencia Nacional que representa a más de 130 mil inscritos ciudadanos individuales es una asociación civil particular y tenemos a la Unión Nacional Cristiana perdón ya la dije tenemos Juntos por México que representa más de 70 movimientos católicos en México se me está pasando ahí estamos esa es la representación de la mesa y venimos a manifestarnos a ratificar nuestra participación en la marcha para hacer valer nuestra voz a favor de la familia en contraste con la iniciativa del Ejecutivo Federal que busca legalizar el matrimonio entre los los homosexicos ¿Pueden dar los nombres y a quién nos representan las personas que vivieron en el posicionamiento? Claro que sí por favor Consuelo ustedes hacen pensé Sí soy Consuelo Mendoza García y soy una de las coordinadoras del Frente Nacional por la Familia Carlos Valles de la Coordinación Nacional de Juntos por México que con mis hermanas Esther Pérez Grimaldi de Orden Franciscana y Clara Bolívar de Familia Educadora en la Fe su servidor perteneciente al equipo laico al servicio de la pastoral conformamos la Coordinación Nacional de Juntos por México Asociación Civil Yo soy el Hélder Arnulfo Valenzuela miembro de la Presidencia del área México de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díos Mejor conocidos como Mormones Sí Disculpe ¿Pero qué le pueden decir a la izquierda porque ayer el senador Miguel Barbosa del PRB presentó una iniciativa similar a la del presidente que va en conjunto con la del presidente para establecer en la Constitución los matrimonios igualitarios El PAN y el PRI ya dejaron de lado este tema no es prioridad para ellos ¿Qué le pueden decir al senador Barbosa? Sí ¿Rodrigo? ¿No trae algo por favor? Rodrigo Iván Cortés vocero y miembro de la dirigencia del Frente Nacional por la Familia Lo mismo que al titular del Ejecutivo Federal nada más que en la parte que le toca porque el Ejecutivo Federal el 17 de mayo presenta seis medidas de las cuales una es la reforma constitucional al cuarto en el caso del senador Barbosa está retomando solo es la reforma constitucional que la retoma a la letra lo que le decimos al senador Barbosa y a todos los senadores de la República Mexicana es que discutan a profundidad las dos iniciativas que se encuentran en el Senado de la República una iniciativa es una iniciativa ciudadana que respaldamos cientos de miles de mexicanos y que fue la primera que utilizó el mecanismo de la iniciativa ciudadana incluso antes que la 3D3 por lo tanto en el Senado de la República no hay solo una iniciativa para reformar el artículo cuarto hay dos y esas dos están en sentidos opuestos una va para fortalecer el matrimonio la familia y los derechos de los padres para educar a sus hijos y la otra va en el sentido de la deconstrucción por vaciamiento de la institución matrimonial lo que estamos haciendo en el Frente Nacional en cada estado de la República es exigirle no solo a los senadores sino también a los diputados federales que voten a favor la iniciativa que fortalece el matrimonio y la familia y que voten en contra la iniciativa del presidente que tuvo a bien el senador Barbosa copiar para meterla en el senador muy bien por acá había otra pregunta Maricena Jiménez de Ingenio preguntarle en cuántas ciudades se va a realizar la marcha también de los estados y también preguntarle cómo se está organizando cada estado para las marchas hay dos grupos que ya han manifestado que no están a favor de las marchas ellos no van a necesitar con los carnal Alberto Minera y le están por decir ¿qué otros otros grupos les han dicho que no van a llamar a su gente a salir a la mano? Muy bien Consuelo si te puedes presentar Consuelo Mendoza García vocera y de la coordinación del Frente Nacional por la Familia yo quiero decirles que se han superado incluso todas las expectativas que teníamos van a participar absolutamente todos los estados del país hasta el día de ayer se han sumado 110 ciudades para estas marchas el 10 de septiembre que bueno ya en sí es un éxito porque es una movilización en todo el país en el que hay mucha alegría mucho ánimo y un objetivo el fortalecimiento de la familia en México que realmente es de los más grandes valores en nuestro país y yo quiero reiterar que esto no es un movimiento que esté encabezando ninguna iglesia es un movimiento netamente ciudadano nació de una iniciativa ciudadana y todo aquel ciudadano que quiera participar y apoyar es bien recibido por supuesto que agradecemos el apoyo de todas las iglesias y hoy es precisamente estamos manifestando esta unidad en torno al ideal que nos mueve y respetamos también a quien no quiera hacerlo pero hacer hincapié en que esto es ciudadano y están bienvenidas todas las iglesias como dice también el escrito y todo tipo de ciudadanos y creencias sí Alfredo ¿dónde está la mano? sí buenos días Alejandro Soles de diario 24 horas dos preguntas la primera ustedes comentan que parte del motivo de esta manifestación caminata marcha es por el derecho que ustedes tienen a educar a sus hijos y de excluir digamos que la educación sexual de los contenidos oficiales pero ¿qué pasa con los padres que sí quieren que se incluya ese contenido? o sea donde quiera desde su punto de vista pues donde va a quedar su derecho y también por otro lado ¿en qué sentido va la iniciativa que ustedes propusieron a principios de años en el en concreto de si en la constitución debe de marcarse que el matrimonio debe de ser hombre y mujer ya que la Suprema Corte de Justicia ya ha dicho que no se debe de limitar a una frase de ese tipo el matrimonio gracias son dos preguntas empezamos por la segunda primero con el Elder Piper y la primera pregunta con Rodrigo Iván en cuanto a a la posición de la Paul Piper soy presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México en cuanto a la pregunta de la Corte Suprema nosotros creemos que el papel de la Corte es interpretar la ley el papel del poder legislativo es de es de redactar y preparar y actuar la ley y ellos lo hacen en base a la voz del pueblo entonces sentimos que el poder legislativo es donde se deben tomar tomar todas las decisiones relacionadas con familias y con educación y que deben estar ligados y involucrados con estas asociaciones y padres y tomar en cuenta todas esas opiniones y ellos toman estas decisiones y la Corte entonces tendrá que interpretar lo que significa pero tenemos una decisión recién de la Corte Europea que va muy en contra de lo que es la Corte más respetada en el mundo en derechos humanos y ellos han dicho que el matrimonio entre personas del mismo género no es un derecho humano y esto va exactamente en contra de lo que ha dicho nuestra Corte aquí en México entonces la Corte puede interpretar como quieran pero al final de la cuenta el poder legislativo es lo que va a legislar lo que debe ser la ley del país en base a la voz del pueblo lo que se requiere en la educación es más biología y menos ideología nosotros no estamos en contra de que haya una auténtica educación sexual como parte de todo lo que es una currícula de educación y lo que no estamos de acuerdo es en que haya imposiciones ideológicas de pensamiento público en la educación sobre todo si estamos hablando que es la educación pública para todos los mexicanos ha habido repetidos ejemplos de intentos de hacer imposiciones ideológicas a través de la educación si en términos de educación pública que se paga con los impuestos de todos se habla de la parte de cómo los seres humanos se reproducen cómo está la cuestión de la dimensión sexuada del ser humano desde sus cromosomas hasta todo el ciclo reproductivo todo el ciclo vital intrauterino etcétera eso está muy bien y se tiene que hacer lo que no se tiene que hacer es tratar de imponer la ideología de género a través de un gobierno que debe gobernar para todos los que sean más afectos a la ideología de género bueno pues que formen a sus instituciones de ideología de género y que los gobiernos no se metan en ese rufo es de llamar la atención cómo está planteado en el actual taller de género y educación del gobierno federal actual la el planteamiento de los dos objetivos que tienen que tener los maestros de educación pública de México en el cual se plantean dos objetivos uno que se tiene que desterrar de la educación en México la visión sexista que entienden por visión sexista considerar que el ser humano está sexuado hombre y mujer número dos entonces que se tiene que hacer lo que tienen que hacer es meter toda la diversidad sexual desde preescolar para adelante y ponen ejemplos muy concretos y esto es accesible en internet accesando a la página del gobierno actual que los maestros tienen que acercarle toda la diversidad sexual a los niños a partir de preescolar entonces estas cuestiones si ya son más ideológicas estas cuestiones no tienen por qué estarlas metiendo un gobierno y eso es lo que distingue la cuestión de una educación auténtica en ese rumbo y lo que es meter ideología pero le voy a pasar también el micrófono a Consuelo perdón nombre y cargo Rodrigo Iván Cortés del Frente Nacional por la palabra nuevamente Consuelo Mendoza García del Frente Nacional en la cuestión de la educación sexual yo quiero reafirmar que no estamos en contra de la educación científica sin embargo es un derecho de los padres de familia en la ley general de educación en el artículo 65 se habla de que los padres deben tener conocimiento de los contenidos de los contenidos de los programas escolares entonces cuando se está ideologizando haciendo a un lado lo que únicamente los padres de familia conocen de sus hijos que es su afectividad su intimidad sus emociones se está traspasando un derecho que es inalienable en los padres de familia entonces lo que nosotros invitamos es a los padres de familia a participar en los contenidos del nuevo modelo educativo y de esta manera se respete nuestro derecho también en la educación bien había otra pregunta aquí en frente gracias a la imán desde televisa en su secretario de educación básica decía hace unos días que los libros señalados por ustedes en la conferencia pasada que habían sido como los libros guía para los maestros de educación básica preescolar y primaria concretamente son en realidad desde la década de los 90 del sexenio de Felipe Calderón y que actualmente ya no lo tienen los maestros no es algo que se utilice que dirían ustedes al respecto si verdaderamente tienen pruebas de que se estén utilizando en las escuelas porque lo que han dicho es desde que comenzó este sexenio por lo menos tres años pues no se han utilizado en las escuelas públicas gracias Aley voy a voy a darle respuesta a esta pregunta al final de la conferencia bueno durante la conferencia en la parte final vamos a exhibir el material que si existe de los libros de texto actuales y las observaciones que hemos hecho aún personalmente con el subsecretario de educación básica y les podemos mostrar para que ustedes tomen la fotografía de los libros de texto que cursan en el ciclo 2016-2017 y que efectivamente los otros libros a los que él se refiere se retiraron en la administración anterior pero pero eso lo ponemos ahorita también para para generar mucho movimiento de la administración acá había otra pregunta anualesamente de financieros tienen un estimado de cuántas personas esperan para la movilización del nacional la del 24 y aparte después de las marchas qué es lo que procede o cuáles qué es lo que van a hacer con el Frente Nacional por la familia muy bien pues mi nombre es Guillermo Montaño soy parte de la Unión Nacional Cristiana por la Familia y enlace con el Frente Nacional por la Familia y estamos como la convocatoria ha sido a nivel nacional hacia la sociedad civil estamos esperando que en cada una de las ciudades dependiendo del tamaño que sea varios decenas de miles de personas como ya empezó a acontecer a partir del 13 de septiembre donde hemos tenido concentraciones o marchas por 30, 40, 50, 60 mil personas entonces en la concentración de la Ciudad de México si estamos nosotros esperando una gran cantidad de personas para esta concentración yo creo que la expectativa se va a rebasar sería difícil decir en este momento pero esperamos una gran gran concentración de personas para el día 24 entonces algunas de las personas que han estado platicando con nosotros por la importancia del tema consideramos que las familias tanto en la Ciudad de México como en otros estados ha sido un tema muy sensible y que estamos dispuestos a salir a la calle a decir a nuestros gobernantes que no estamos de acuerdo con las políticas públicas que se están llevando porque no se está teniendo como perspectiva de familia y la idea de la marcha del 24 es que los contingentes de estas 110 y contando probablemente lleguen a ser cerca de 120 ciudades del país nos concentremos aquí los contingentes en la ciudad entonces digamos el motivo principal de la marcha en estas ciudades es que los contingentes de estas más de 100 ciudades nos encontremos aquí para hacer un pronunciamiento en donde justo vamos a decir qué sí queremos y qué no queremos y dos qué sigue hacia adelante que entiendo que esa era la otra pregunta y también vamos a hacer un posicionamiento de hacia dónde vamos como como frentes y como movimientos por la causa que nos aburre esto lo definirían hasta el 24 ahí se va ahí se va a pronunciar y ahí ustedes van a tener la información ¿no? pero Mario Romo vocero también de Frente Nacional por la PAN bueno gracias a todos si había una pregunta hacia aquí se van a hacer la presión históricamente han sido en el sector de los Estados Unidos en qué momento se va a dar la unidad y de qué manera de la atención ¿Isaac? ¿sí? creo yo que ¿pueden presentar? Isaac López soy secretario de la presión de la presión de la presión Isaac López pertenezco a la iglesia apostólica de la presión de Jesús y también a la unión cristiana por la mano este es cierto quizás todos los que estamos aquí tenemos un arte en común pero quizás muchas de las formas en las que nosotros practicamos hay algunas diferentes pero si hay algo que nos une hoy aquí a nosotros es la familia y todos los que estamos aquí somos parte de la familia y en el momento que la familia es trastocada entonces se vulnera no nada más la pelea a la sociedad porque ahí es donde está la base de cualquier país ahí está la base de lo que somos todos porque ninguno de los que estamos aquí no vamos a negar que pertenecemos a una familia todos tenemos que tener un padre y una madre y todos los que estamos aquí vamos a defender nuestra familia porque tenemos hijos porque tenemos gente a la que amamos y conocemos desde la semana no estamos en contra de nadie simple y sencillamente queremos que la familia que nos ha dado y nos ha hecho ser lo que hoy es el mundo lo que somos todos se respete y que el gobierno entienda que antes de que México existiera la familia ya ya tenía una razón de ser y ya esto va funcionando aquí en México para nosotros es fundamental y esencial y nos ha unido a todos este tema simple y sencillamente porque creemos que ahí en la familia es donde todos podemos juntos tener lo más esencial del orden podrá habernos a lo mejor no hay una escuela cerca pero si hay una familia va a haber educación porque los padres lo van a dar quizás alguien podrá estar en un lugar aislado sin gobierno pero si hay una familia ellos se van a encargar de educar a sus hijos por eso es tan importante para nosotros porque antes de que alguien le diga a un niño que es no y que es sí en una escuela sus padres y a su hijo eso es lo que nos tiene unidos aquí a nosotros Obispo Presidente Samuel Sánchez Armenta que también preside la Unión Nacional Cristiana para la misma pregunta muy buenos días yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a decir que este mantel que hoy cubre esta mesa es azul todos estaríamos de acuerdo en que es color tinto lo mismo está sucediendo ahora las diferencias dogmáticas de las diferentes denominaciones quedan rebasadas con la iniciativa de ley enviada por el ejecutivo hay un atentado en contra de algo que es sagrado por todo el movimiento cristiano en cualquier parte del mundo donde nos jactemos de serlo que es la creación misma Dios creó al hombre como varón y como mujer y ese principio creativo de Dios trasciende cualquier otro principio dogmático de ahí esta unidad histórica de las iglesias que tenemos como regla de vida y de fe la Biblia quienes creemos en la Biblia este es un principio que no se negocia en cuestión de disciplina o doctrina interna de las diferentes asociaciones religiosas en México de ahí que al rebasarnos a todos esta iniciativa ha generado esta unidad histórica para decir a la sociedad que debemos de defender este vínculo sagrado este espacio sagrado de la familia tal como históricamente lo hemos conocido lo hemos vivido y que ha traído tanto bien a la sociedad de ahí que es por eso que se da esta unidad histórica en este momento donde quedan superadas cualquier diferencia interna dogmática disciplinaria doctrinal y todo nos une la defensa de la familia como ese principio creativo de parte de Dios gracias tener a Lucero y después a Rita y si no hubiera otra pregunta con esa pasamos a lo de los libros acá va a haber otra Lucero ha estado circulando en redes sociales propaganda para participar en las marcas de las mujeres que están comentando de oro o de la comunidad de las mujeres y si tienen comentarios acerca de que había algún plan o algo que quisiera a través de algún comentario de la gente si efectivamente hay un debate por ahí en twitter con alguna líder de opinión que justo estuvo atacando usando esta información que es falsa esto es parte de lo que se puede llamar en política guerra sucia en donde alguien transversa mensajes para luego hacerlos pasar como que quien los planteamos somos nosotros los desconocemos completamente y los únicos mensajes oficiales aquí habló concretamente el Frente Nacional por la Familia los pueden descargar de la página que está ahí si algo anda volando en redes pues ya sabemos que en redes vuela cualquier cosa y lo que sea entonces esa es la respuesta puntual no estamos nosotros por supuesto promoviendo estos mensajes y va a encontrar lo que estamos promoviendo nada más si me pueden explicar a alguien concretamente a que se refieren cuando dicen que la familia no es un laboratorio social si puede repetir la pregunta Rita que si me pueden explicar bien a que se refieren cuando dicen que la familia no es un laboratorio social si Rodrigo la familia la infancia no es como para estar jugando mucho menos cuando se tiene una autoridad como es el Ejecutivo Federal la cuestión de ocurrencias que podemos ver todos en cuestiones como política exterior pues causa un daño y una indignación pero cuando esas ocurrencias quieren meterse al seno de las familias de ahí la expresión las familias no son un laboratorio como para andar experimentando la ideología de moda que se aduzca por más que esté de moda en algún lugar no es la razón como para andar modificando las instituciones o la educación de todo un país ese es aquí está la siguiente pregunta nombre y medio primero quería preguntarles si sabían lo que significa el Estado laico y si tenían alguna sanción por violar digamos los límites del Estado laico que tienen las asociaciones religiosas y la segunda pregunta también que usted desde el mario decía que había una asociación de guerra sucia con el Frente Nacional las las cuestiones que difunden por ejemplo sobre la homosexualidad la ideología de género y esto eso no es de guerra sucia es decir son verdades comprobadas científicamente hechas bien Cristian para la primera pregunta voy a tomar la voz para la segunda en el marco jurídico mexicano el Estado laico lo vemos al día de hoy en el artículo 24 y el 130 podemos ver en algunos otros artículos pero básicamente ahí radica Cristian lo que toca a Estado laico en nuestro marco jurídico del 130 se desprende una ley reglamentaria que es la ley de asociaciones religiosas y culto público y es donde nosotros las iglesias adquirimos nuestro nombre jurídico que nos reconoce el Estado mexicano entonces no somos iglesias para el lenguaje jurídico somos asociaciones religiosas pero como ciudadanos que es como también estamos hoy aquí tenemos derechos a la libertad de religión de conciencia de pensamiento de expresión de culto de creencia y combinando todos estos derechos estamos haciendo uso de nuestra voz hoy y vamos a hacer uso de nuestra voz el 10 de septiembre y el 24 de septiembre dentro de este marco el Estado laico para decirlo en español el Estado de libertad que eso es su significado convive perfectamente este Estado laico mexicano con el principio jurídico de la libertad de expresión en relación con la libertad de creencia de los que estamos aquí y entonces al invocar estos artículos cristian nosotros podemos hablar como lo estamos haciendo haciendo uso pleno de nuestros derechos civiles que están plasmados en nuestra carta mano no estamos al hacer uso de nuestros derechos como ya lo dije jurídicamente es imposible que estemos violando el derecho porque en realidad estamos haciendo uso de nuestro derecho hay un órgano como dices tú que nos puede amedrentar diciendo que es posible que estemos violando alguna ley que nos diga cuál y lo discutimos más puntualmente si te refieres a la CONAPRED pues lo podemos discutir más puntualmente pero en general es el estado laico ahora lo que se dice de estado laico que toca a las instituciones del gobierno del estado mexicano respecto a las instituciones religiosas la división está muy clara respetamos a la autoridad y respetamos a la ley como iglesias por eso somos iglesias porque nos abrazamos a los artículos que ya en cuanto a la segunda pregunta nombre y cargo yo Luis Gallego vocero de la unión nacional cristiana y vocero de la iglesia mormona y por alusiones personales dirían Mario Romo pero antes de que contestes Mario el tema de hoy es el anuncio de la unidad histórica interconfesional que estamos presentando a ustedes de miles de organizaciones de diferentes credos y fes y dogmas en torno a la familia y no en contra de personas sean estas de preferencias diversas o no entonces no estamos hablando de homosexuales en esta conferencia de presa con mucho respeto gracias Luis Cristian gracias por la pregunta creo que se responde muy sencilla cuando yo pongo palabras que tú no has dicho y miento diciendo que tú las dijiste eso es guerra sucia eso me refiero si yo expreso una opinión y la quiero fundamentar y doy elementos eso no es guerra sucia eso es dar una opinión fundamentarla con la cual tú estarás perfectamente en tu libertad estar de acuerdo o no con lo que estamos planteando pero decir que yo dije algo que no dije eso es lo que no debe ocurrir y dos también es importante que así como el movimiento en favor de la comunidad gay tiene sus espacios tiene sus marchas en fin que nosotros siempre hemos respetado creo que ustedes como medios de comunicación nunca han visto de parte de ninguna asociación civil como las que aquí representamos interponiéndonos en la marcha en el desfile nunca lo van a ver pedimos lo mismo nada más para que pueda haber una convivencia pacífica de los planteamientos de cada esto gracias María había otras manos alzadas por aquí Cristian estamos bien hola mi nombre es Humberto yo soy integrante de periodismo y actualmente estoy colaborando con reformas cuando yo era pequeño no entraba en la ideología de género ni en masculino ni en femenino yo siempre estuve pues pagando y en la escuela nadie me enseñó diferentes cosas o sea me decía ¿eras hombre o eres mujer? entonces mi pregunta es su postura ¿qué pasa con las personas como yo? nos quedamos simplemente relegadas no se nos toma en cuenta vamos a seguir siendo el incómodo del salón el que se burla o qué pasa con personas como yo ¿por qué si en este país hay tantas religiones ¿por qué debemos seguir todos viviendo con la sombra del platolicismo de los hormones y haremos muchísimas personas de otras religiones? ¿cuál es la segunda pregunta? no no hay pregunta nada más ¿qué pasa con las personas como yo y por qué debemos todos vivir con esa misma ideología tu nombre otra vez Humberto para la única pregunta que hiciste no estamos nosotros capacitados en esta conferencia de prensa para responder pero si quieres que lo hagamos en individual con mucho gusto porque es una pregunta personal ¿está bien? gracias Humberto no sé si lo vas a publicar en tu nota el tema tuyo personal lo hacemos personal ya está ¿alguna otra pregunta? muy bien aquí están los libros de texto antes de terminar les pido dos cosas uno sé que va a generar el asunto de venir a tomar la foto al libro etcétera lo hacemos con mucho gusto pero después de esto quisiéramos que nos hicieran el favor de la foto que nos queremos tomar antes de tomar las fotos ¿podría mencionar un poco sobre qué señalamientos hacen concretamente de los libros independientemente de que tomemos las imágenes para saber cuál es la inconformidad respecto de los libros? sí con mucho gusto Mario este voy a las observaciones son técnicas y estas observaciones requieren de una revisión minuciosa son muchas las anotaciones que tenemos de los libros y en este sentido lo que queremos afirmar es estamos de acuerdo con la educación sexual científica correcta adecuada apropiada y prudente para la edad y la y el desarrollo emocional de nuestros hijos pero lo más importante aquí es que respetemos también el marco jurídico donde haya consejos de planeación educativa que participemos las asociaciones de padres de familia y con mucho gusto en estos ejercicios vamos a presentar estas observaciones profesionales pedagógicamente a un nivel alto científico para efectos de que nos escuche la autoridad y seguro los tomen en cuenta la crítica a estos libros de texto es meramente científica no estamos imprimiendo en estas críticas ninguna cuestión de dogma religioso no queremos adoctrinar en ningún sentido en esa dirección son críticas profesionales Mario yo abro algunas páginas y tú te voy a resumir algunas que creo que es importante aterrizarlas en el libro en un libro de los que venden una librería que se llama armario abierto que está en la condesa que le vende libros a la CEP hay que ubicar cómo funciona esto están los libros de texto que son muchos son 1360 libros los de texto oficiales están los manuales de los profesores y están los libros del rincón de la lectura quien está vendiendo los libros del rincón de la lectura incluso ustedes lo pueden ver en un reportaje que salió en proceso que lo verificaron en un ejercicio de investigación entre otros algunos libros los venden esta entidad que promueve justo la agenda de las asociaciones que son dueños de esta biblioteca que son asociaciones de la comunidad entre las cosas que se afirman está que los niños pequeños de 6 años 5 años tienen que encerrarse en su cuarto y no dejar que los padres de familia entremos la CEP ya desmintió que no está en los libros que no está en el rincón lo podrá desmentir tres veces más y nosotros tenemos los elementos incluso ayer que estuve yo en un programa perfectamente lo demostré y los vamos a dar dos cuando se habla de ideología de género lo que se está diciendo y esto se les capacita a los maestros en el manual de los maestros que si bien es un manual que está desde la administración anterior sigue vigente fíjense lo que dice que la identidad sexual de los niños y la sexualidad de las personas es solamente una construcción cultural y que no tiene nada que ver con la biología es decir esto no supera ni el sentido común ni la biología por supuesto que la identidad de una persona tiene que ver con la cultura eso no lo puede negar nadie pero tiene que ver también con la constitución biológica incluso hoy yo soy pedagógico y te lo puedo decir porque conozco de esta materia se puede hablar de un cerebro femenino y un cerebro masculino la forma en como funciona están influenciadas por la biología entonces cuando se habla de que no tiene nada que ver el sexo biológico con la identidad sexual de una persona esto es ideología y es negar una realidad biológica y del sentido común en otras imágenes por ahí también se promueven sin poner lo que es 95% 98% de los niños viven en su realidad todos los días en una imagen en donde no ves nunca un papá y una mamá porque parecería que entonces eso ya no existe y te ponen dos papás o te pones solo una mamá lo que estás provocando en los niños también decir bueno entonces mi familia con papá y mamá no es una familia se está generando el efecto contra hay otros hay otros puntos también puedo mencionar solo dos más otro en donde en ningún momento fíjense en los libros de biología se meten a profundidad al desarrollo embrionario de un ser humano parecería que la persona solamente existe después del nacimiento y se omite lo que la biología muestra esto también es ideología que quiere decir que no se le quiere enseñar a los niños como nacemos como somos formados desde antes del nacimiento y luego también como pedagogo te lo puedo decir tú no puedes llegar con un niño porque nos han hecho la pregunta oye pero es que la realidad social afuera usted hace ver que hay diversidad si claro cuando un niño esté más grande lo que tiene que buscarse es que los padres de familia de manera gradual y también los educadores y acompañada vayamos llevando a los niños a conocer realidades que cuando tienen cuatro años son complejas y no las pueden aprender y la identidad sexual de un niño se forma en los primeros años de una manera muy importante si tú llegas y esto lo dijo también el Colegio Americano de Pediatría si tú llegas a decirle que puede con tratamientos hormonales y con cambios quirúrgicos convertirse en un sexo distinto en edades tempranas para el Colegio Americano de Pediatría es violencia y es abuso infantil y eso lo pueden ustedes también ver en su sitio web entonces menciono solo algunos temas habría muchos más y al final si quieres de la conferencia de casa vamos a ir charlando pero hay mucha información aquí bien y para concluir este y complementar la respuesta de estos algunas muestras de estos libros de texto particularmente señalaré 23 libros de texto en esta observación que les voy a leer lo que sostenemos es que no es que sean incorrectos sino que están incompletos la información y el contenido que presentan es incompleto en cuanto a que no ofrecen una visión integral de las cuatro dimensiones de la sexualidad humana que son generativa cognitiva afectiva y trascendente ninguno de los contenidos educativos está contextualizado en la educación para el amor los contenidos educativos carecen de una visión eminentemente humana al no hacer referencia en ninguna forma a la capacidad que se refiere a la persona inteligencia voluntad y afectividad en esencia los libros se reducen a contenidos educativos no incorrectos pero si con una falta vital de formación de la sexualidad humana integral tres puntos importantes no todos los libros cumplen con adjetivar a la sexualidad como humana dos los 23 libros cumplen con los contenidos básicos marcados por la ser lo cual resulta reduccionista y limitativo puesto que solo ofrecen información aluden aluden exclusivamente al que que es el concepto y no al para que que corresponde a lo moral a la regla y al deber ser y tampoco al como que establece el comportamiento o los comportamientos éticos de la sexualidad humana hacer referencia a la formación de la sexualidad humana implica decir para qué el qué y el cómo cosa que estos libros carecen los 23 libros afirman que la sexualidad humana es una construcción cultural como ya lo dijo Mario esta afirmación ofrece la coyuntura para desvirtuar la desigualdad de la dignidad humana en la mujer y en el hombre con sexualidad y estilos diferentes quienes promueven este tipo de educación sexual promueven la desigualdad esto es lo que tenemos en relación a los libros de texto si no hubiera otra pregunta quisiéramos pasar bueno un comentario final de conciencia nacional Julio te puedes presentar Julio César González de conciencia nacional por la libertad religiosa yo quisiera ya terminando esta reunión irme al inicio de esta reunión esta reunión es una reunión histórica en torno a la familia y el mensaje ahora es que el día 10 y el día 24 saldremos a las calles a defender a la familia gracias los invitamos a todos los miembros de aquí del presidium a pasar para la foto la imagen de allá atrás por favor gracias a todos los miembros Gracias.